¿Cuántas personas hoy siguen estando al borde del camino por donde transitan nuestras sociedades? ¿Cuántas personas excluidas, marginadas? Y al igual que ese hombre que relata el Evangelio de hoy, hay quienes buscan callarlos, silenciarlos. Pero Jesús no pasa de largo ante quien clama justicia. Al Maestro no le resulta indiferente el sufrimiento del pobre. Toda una enseñanza la que nos deja el Maestro en el día de hoy. No pasar de largo ante la necesidad de los hermanos. Hay quienes ven a un pobre y enseña les vienen excusas. No, yo no le doy porque después lo gastan alcohol. No, no lo ayudo porque seguro que después esa plata la malgasta. Imaginate si Dios al momento de darnos algo pensara igual que nosotros. Estamos al horno. El amor no pone excusas. El amor de verdad nos hace ver, escuchar y hablar por los que no tienen voz. El Evangelio de hoy nos interpela fuertemente. No hay forma de pensarse seguidor de Jesús y no vivir como el Maestro. Al lado tuyo hay alguien que te necesita. No te duermas, no pases de largo. Tenés mucho para dar, ¿eh? Vamos que se puede.